Hace poco, estuvimos en Granada, mi y yo fuimos a ver un concierto del artista que canta la canción que viene ahora. Y nada, fuimos a conocer el camerino, ya lo habíamos conocido en otra ocasión anterior, y nada, intimamos mucho, le dijimos, hemos hecho una versión de una canción suya, y dijo, sí, me gusta mucho, hasta luego. Es verdad, fue así, lo hicimos íntimo, y nada, por eso le seguimos haciendo el homenaje. Vamos Rocío Curado. Muy grande, muy grande. Como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate, nadie te amará. Como yo te amo, como yo te amo, conténtete, conténtete, nadie te amará, nadie te amará. Buena acompaña, Buena cumpleaños. Amén. mi amor me ha abandonado mi amor me ha abandonado mi amor me ha abandonado y yo te amo y yo te amo y yo te amo como yo te amo como yo te amo olvídate olvídate nadie te amará como yo te amo como yo te amo comienza a te comienza a te nadie te amará nadie te amará nadie te amará nadie te amará y yo te amo perdón, 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 perd Nadie te amará, nadie por que yo Te amo para el pared, nos amanezco Te amo por ti, te quiero que el gobierno Te amo la misión, te quiero que el gobierno Te amo por ti, te amo por ti Te amo por ti, te amo por ti, te amo por ti 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 ¡Suscríbete al canal!